La Procuraduría General del Estado informó mediante un comunicado que el Tribunal Arbitral a cargo del caso, Chevron, confirmó que la sentencia que emitió no es vinculante entre Ecuador y la petrolera estadounidense. Es decir, que la acción rico emitida en el arbitraje no invalida la sentencia de una corte ecuatoriana que obliga a la petrolera a indemnizar poblaciones de la Amazonía por la afectación ecológica ocasionada. Por lo tanto, no surte efecto fuera de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.